Bueno, bueno gente, muy buenas a todos y bienvenidos seáis a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a ver cómo superar el desafío del rey del hack Y nunca mejor dicho porque tenemos un tablero de ajedrez aquí Con su respectivo rey y reina a cada lado, con los peones, con los alfiles, con todo Pero en Clash of Clans, ya sabéis que tenemos una colaboración con Chis.com Con la página de ajedrez, el juego de estrategia por doquier del mundo actual en el que vivimos Y el día de hoy pues tenemos este desafío del rey, ya tuvimos el de la reina Que para quien no lo haya visto lo tenéis también aquí en el canal Vamos a hacer el del rey bárbaro porque es un desafío bastante complicado Voy a ser sincero, es un desafío complicado pero que se basa en la paciencia La paciencia aquí es la clave del éxito En este caso fijaros porque tenemos 3-6 golen, una titaní de 4 rompemuros, mini warden Tenemos el taladro que va a ser una de las cosas más importantes de la aldea Solo el rey bárbaro como héroes, 12 globos, 14 montapuercos y 5 cazadoras Junto a una curación, una rabia, un veneno y mi hechizo favorito, el hechizo de esqueletos Que va a servir de distracción, ¿vale? Voy a hacer el paso de cómo conseguir este desafío poquito a poco Y es un ataque bastante, bastante paciente No hay que lanzar todo a lo loco, sino ir poquito a poco Lo primero que vamos a hacer es hacer ya las aperturas Yo las haría después pero básicamente para que veáis cómo hacerlas Vamos a abrir a cada lado de la catapulta de la sección oeste de la aldea ¿Vale? A cada lado con 2 rompemuros Y a cada lado de la ballesta plana Lo siguiente que vamos a hacer es meter un esqueleto de distracción Junto a un ice golem y un taladro El ice golem va a tarjetear la ballesta Momento de meter rey bárbaro, mini warden Y el siguiente esqueleto de distracción para el rey bárbaro Encima de la catapulta, ¿vale? Aquí vamos a utilizar ya la primera cazadora para eliminar al rey bárbaro Y nos vamos a ir ya al lado norte de la aldea Donde vamos a utilizar un esqueleto junto a otro ice golem Y junto a la titan y de hecho podemos meter ya el segundo ice golem por aquí Para tanquear a nuestro rey Y aquí viene una parte importante del ataque Un montapuerco al monolito Dos montapuercos al cañón Para ir limpiando todas las defensas de la sección norte de la aldea Vais a ver que el taladro Va a sacar el castillo del clan Pero no tenemos que lanzar el veneno ya Porque el taladro va a estar en constante movimiento Por lo cual hay que esperar que ese castillo del clan Trajetea alguna de nuestras tropas Ahora sí para poder lanzar el veneno Encima de la titan y de hiela ice golem Fijaros porque el taladro se va a dirigir hacia la parte central de la aldea Va a eliminar los teslas Y va a ser el encargado de eliminar también el ayuntamiento Pero todavía no está el ayuntamiento activo Por lo cual vamos a tener que esperar a conseguir el 51% Aquí no hay chance a que el taladro se divide Justamente hay los edificios clave para poder conseguir el 51% Y que el ayuntamiento se active Y cuando el taladro tarjete el ayuntamiento Vamos a abrir el taladro para que el rompemuro Abra hacia el siguiente compartimento Y los super duendes acaben con el ayuntamiento Momento de utilizar esqueleto de distracción encima del monolito Y los 11 montapuercos directamente Desde la sección sur de la aldea Con objetivo de ir eliminando todas las defensas Curación encima de la ballesta Encima del cañón para que sobrevive a los montapuercos Y ya podemos ir metiendo pues por ejemplo Dos cazadoras Bueno vamos a meter tres Tres cazadoras Ahí está Prendemos la habilidad del rey Momento de utilizar aquí Un hechizo de rabia Vale para los lobitos Para eliminar el tesla Eliminar la ballesta Eliminar la catapulta Va muy sobrado O sea fijaros que realmente Pues los globos los va soltando poco a poco Bordeando la aldea Sé que hay un montón de trampas aéreas Pero es que no hace falta ni eliminarlas No sobran un montón de globos No sobra la cazadora No sobran un montón de tropas Y un montón de tiempo 59 segundos Así señoras y señores Es como he visto yo La manera más fácil de conseguir este desafío Creo que es un desafío bastante bastante divertido Pero que hay que ser paciente Y poder bueno y hacerlo poquito a poco No sin prisa No olvidéis que también sacan skin del rey bárbaro Por lo cual todo aquel que la compre Con el código style se agradecerá de corazón De esa forma me podéis apoyar a mí Quien no la compre no pasa absolutamente nada Pero ya os adelanto que está bastante Bastante chula Deja un like si te ha gustado Y si te ha servido el ejemplo que he traído yo No olvides suscribirte si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo gente Chao chao Adiós Adiós